Un saludo y una invitación muy especial a las víctimas del conflicto armado en el municipio de La Tebaita, quienes estén inscritos en el registro único de víctimas y las organizaciones de víctimas y defensoras de las víctimas del conflicto que estén trabajando hace un año, porque este requisito es importante, hace un año deben estar haciendo trabajo con víctimas del conflicto, estar constituidas como tal, cumplir unos requisitos básicos, pero inscribir a sus candidatos. Están abiertas las convocatorias de inscripción con las organizaciones y sus candidatos hasta el 31 de marzo. Estaremos aquí en la personería hasta las 5 de la tarde recibiendo esas inscripciones. En la página web de la personería está toda la información, formatos, anexos, instructivos, para que usted se entere y pueda participar de este proceso que se elegirá en el mes de agosto y que tendrá una vigencia de 4 años. Así que anímese, inscríbase, participe, pregunte. Estamos muy atentos para recibir todas sus inquietudes y para apoyar todos los procesos con víctimas del conflicto. Esta mesa trabaja todo el fortalecimiento a víctimas del conflicto acá en el municipio, proyectos productivos, mejoramientos de vivienda, temas de educación, de salud, articulación con las víctimas del conflicto, comunicación. Muy importante que estemos informados y que podamos trabajar como lo está apoyando la personería municipal, que es Secretaría Técnica de estas Mesas de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto. Un abrazo, los esperamos.